me voy triste por la amarilla que me como porque creo que no tuve nada que ver ¿le sirve este punto al Bois? si, seguimos sumando seguimos engrosando el promedio creo que es la meta, tenemos que seguir por este camino gracias y este empate de San Lorenzo también nos beneficia a Racing nos vamos con Alejo Rivera aquí no hubo goles, pero él si nos muestra 3 Marcelo, acá están los gracias